México, este municipio registra una población cercana al millón de perros, de los cuales 70% está en condición de calle. Por lo que se hará una cruzada para responsabilizar a dueños de mascotas, anunció la alcaldía al señalar que estos animales son un grave problema de salud por las enfermedades que transmiten, incluso a través de sus heces. En Ecatepec, hay 700.000 perros en situación de abandono, ante ello el alcalde Fernando Vilchis anunció una cruzada de protección y tenencia responsable de mascotas en la que los ciudadanos deberán firmar una tarta compromiso para brindar cuidados y buen trato a mascotas. Tras inaugurar la primera jornada de esterilización en el Centro de Atención Canina de Ecatepec, donde se efectuaron cirugías gratuitas a 200 animales de compañía, en su gran mayoría perros y en menor medida a gatos, el Edil. Informó que el documento que deben firmar los ciudadanos, también involucrará a las autoridades, porque el gobierno deberá incentivar estas políticas, a fin de convertir a Ecatepec en el primer municipio responsable, Sergio Emanuel Chávez Bravo, encargado del Centro de Atención Canina, informó que desde el 2011 no se registra ningún caso de rabía animal en Ecatepec, por lo que se debe continuar por el mismo camino para erradicar este mal. Isaac Langure en Galicia, jefe de la jurisdicción sanitaria de Ecatepec. Mencionó que en la próxima jornada de vacunación animal serán aplicadas 332.000 dosis de vacuna antirrábica en el municipio. Reiteró que indicadores nacionales establecen que hay 0,6 perros por cada habitante del país, lo que representa cerca de un millón de canes en Ecatepec, de los cuales aproximadamente 70% está en condición de abandono, lo que se convierte en un tema de salud pública que es urgente atender.